¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Cómprame un sofá! ¿Qué tal, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡Porca casa! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡Ya salieron los pinches! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡Una pinche muna verga! ¡Se las puse por ustedes, güey! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡Bésalo, bésalo! ¡Uuuuh! ¡Por la oreja! ¡Por esa puta caray! ¡Ja, ja, ja! ¡No te suena verlo! ¡No te suena verlo! ¡Ay, no te suena verlo! ¡Con madre, ya! ¡El amor, el amor, el amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pues ya me agarró! ¡No! ¡No, que mucho amor! Ese güey en vez de ser mi comparte también quiere tronar el hipote, güey. Quiere clavar en la pared. ¿Un macho o un macho? ¿Un macho o no? Ah, no, sí. Un macho. Ya te está viendo con ojos de deseo. Ya le está haciendo el güey. Y es así de tú. Múvete, múvete, pinche gordo, güey. Que te lo crea tu jefe. Este güey es mi gamborimbo, güey. O sea, después de todas las que le he pegado, ya me merecía que me pegara. ¿Una después de cuántos años tienes, güey? Pásame. ¿Ya no más era esa canción o qué? ¿Ya, güey? Sí, pues era la que quería. Ya se prendiste, güey. Ya lo prendí, güey. Sí, Daniel, la que... ¿Y no traigo mis botas porque son traídas? Ya, dale, ya, dale. Ya, dale. ¿Qué pú, güey? ¿Qué pú, güey? Ya, ahora, ya es pú, güey. Ya pasó el rato. Ya, 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 ya. Ya.